Por poco hoy nos cachan mi pareja y la tuya Debemos ser más discretos, no saludarnos de beso Tenemos que cuidarnos de los banquetazos Porque ellos ya sospechan que nos entendemos Y es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida que si lo llegan a saber los trañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos Y es que ellos no saben que con agua y jabón no se borra el olor de tu cuerpo Y el perfume no quita el aroma que dejan en mi piel tus besos La atracan los... Es tu amiga tanto como él, también es mi amigo Y no se me hace justo lo que les estamos haciendo Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondida Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida que si lo llegan a saber los trañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos Pero se nos olvida dentro de aquella habitación tan escondidos Donde mi cuerpo absorbe toda esa miel que sale de los poros de la tuya Aunque seas prohibida Pero se nos olvida que si lo llegan a saber los trañaremos No hay calificativo para lo que hacemos Somos un par de infieles mentirosos, simple y dulcemente un par de cerdos ¡Quí!